Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía. Resisten los embistes de cualquier nabo. Llegó mascarita. Mascarita. Tomate el mate, mascarita dale. Tomate el interno y me mate. Y están preparadas para bancarse aún al chiste más salame. El mate y la bombilla están curados. Pero no importa, señora cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina unida. Argentina presidencia.